Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relámpate El pinta el labio rojo Esa es su pura suerte Baby, si yo te cojo Te sumo a la altura Tú dejo te recojo Ella a manejarme de vos Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por cuanto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas, toma El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que no se apaga Estoy llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relámpate El pinta el labio rojo Esa es su pura suerte Baby, si yo te cojo Te sumo a la altura Tú dejo te recojo Báilame como Rosalía, te ven guay Ella hoy sale simpática, me sabe el sign Usa la gafa y la tenigo guay El DJ yo apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el mecho, escuchando fecho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo pa'l despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mecho, escuchando fecho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo pa'l despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Siempre me llamo pa' que le metas Y en el chico en la que se está picando Que era Argentina en una tonta, Willyando Tira tu un acento y subimos una pata rando Me puse en la tele, en la Mercedes Ella me conoce porque me vio en la tele Yo ya la conozco y sé que tiene buenos bebés Ese culo grande, yo lo vi en la radio Tú me quieres lo mantienes, me he hecho cinco aposta Oyendo el garete pa' que no hagas chota Me quité los panty, la camisa y la bota Un huequita de amar como el fértil y la bichota Yo me diga y pongo el tarara, tarara Estas tan buenas que nadie se anima a encararla Pero ahí cuando entro yo Al otro recuétalo En el mecho, escuchando fecho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo pa'l despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mecho, escuchando fecho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo pa'l despecho Cuando te despiertes, ya lo habremos hecho Cuando estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber Un llamado a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque a la que no quería nada La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque a la que no quería nada En la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estaba mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije Ya del humo no se ve No, 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 no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' hotel Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando solo me hace pa' Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la calle al telo No pesela, no hacelo Pero si te gusta tu rita hacelo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Y decile que hoy estás en suerte No se me va la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreverte tete y despues le ponerte Pacho que hay que ser pequeño La presión se siente, yo se siente ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos inteiros Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme ah Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Y aquí en mi bomba Tu niña trúa Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo siento Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tener perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte Pues has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco salí perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te di Que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Luego en tiempo pasado Vieron que mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando haces mal Me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Y eso sigo extrañando Hasta tu lector en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando Que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo nos humedame Pa' ponerlo en la mesa Hoy te lo quedamos Pero hoy estamos la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta amor Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos vaquillas de la ley Para hacerte mi baby Ponía la mini Y te caí Y ahora te lo traen Sin vestido de tini No hay nadie más Cosas que contigo Y es pa' cenarlo Me voy también Y las chapañitas saben bien Yeah No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay Kauf en la mapía Con la mapía Have a cenarlo No hay nadie más Si ya me ha te acelerá Pero por dentro te tienes la vida Si quieres te la saco Un ton trago y sabes que me pongo de llato No somos no pero estamos muertos el rato WhatsApp sin el retrato No vuelve a mi contacto No sé si estoy bien pero se me No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otro me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a poder Con el teléfono y sube que me levanta el corazón vacío Ya le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tú morirás mío Pensé que era mutuo pero me ha mentido Éramos tres contigo Tú eres un diez pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los diez y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí a turú Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque ver Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Manda la uva y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se queda a mi lado y dijo Que me he enamorado Ella fuma Ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Trampo con culo Trampo con culo La cadena le brilló en lo oscuro Te imagino Cómo te debes pedir sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino ma Y yo te pensándote para mí es normal Yo lo que tienes a mí me gusta Vamo' a comer los pezinos que no sea por ma' Y si no me vuelvo mucho asustado Tiene cara que te gusta Piqui y nati Madre romántico Te vea la piquita y casi Madre fantástica Qué problema a ti Tengo tocándote Pero acá por el par Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome Que yo no voy a tragar Te voy a ir con la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie, yeah Tú te ves que no tiene ID Se ponen mi ho' crisis Suera fue al DJ Es otra cosa Pero mi cordillo dice que es peligrosa Tú me desperta Es una estima A la disco que llega y a la desplaza No le pongo frenos Si esa nalga me la paga al suelo Si se importa No le gusta lo normal Tú es el tema Si mi nombre sigue en tu boca Solamente es que es así Con eso hay pocas Que te lo vas a arrepentir Así que aquí Para juntarme Para que no se te salga Si no quieres Para yo no me esconde Y tú hablas mierda Y nada Ahora estoy de frente Así que dime Me dijeron Y que no te espero No te conviene Se ve que querés Que las ideas te ordenen Sabe cómo son Tengo el site Tengo el ton Y yo quiero intentar A copiar donde fue Y ahora los fake ¿Dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo Y mis brazos ya no están Los mato luego Porque ninguno es real Mírame lejos Fíjate lo que tengo Baby, salte de salud Yo sigo brillando Que quieras pagar mi luz Tengo varios logros Compiéndome la actitud Y no estuviérme tú Así que Ni cara Ni cara Ni cara Que no se te habla Si no te prepara Yo no busco Y tú hablas mierda Y nada Ahora estoy de frente Así que Negra rara Ve Te vi bien Tanto que me te No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que voy a sentir Te gozan Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que acercando y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que acercando y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Estás en otro lugar Yo estoy por Medallos Y te empecé a recordar Mi más gana es diferente Ciudad y no somos nada Quiero entenderte Pero no entiendo nada No sé lo que agarrar No sé lo que agarrar Ni que piensas Yo te pienso acá Al rato parece que te da igual Te llevo brillo de mí Pero siempre que tú te vas Dos kilómetros de ti Que me guía el color Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes así Dos kilómetros de mí Que me guía el color Y pa' llegar hasta ti Pero no estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guía el color Y yo le llevo en un canal No se lo doy a ninguna Que diga que es mi fan Pa' aprender este alaban Mas yo no soy ese man Corre en mi plan Ya le metí a mi plan Eh, 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 eh Y quiero lo hacemos otra vez Nadie no envió de testigo Solo está en la pared Y tú tranquilita Que a nadie le conté De cuando estamos solas Solas Te pregunto allá abajo Llora, llora Pero de felicidad Estar dentro de ti Me da estabilidad Y cuando estamos solas Solas Te toco allá abajo Llora, llora Pero de felicidad Hoy ganamos la mitad Adivina a mí una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Si tú estás más rica que ayer Yo me aprevolete a ver ¿Que no te sabes querer? Conmigo te me voy a checarme Si tú estás más rica que ayer Te juro que me voy a checarme a ponerle fecha y que se quisiera la fecha. Mami, dale me echa ese blunt. Pa' que nos pongamos en situación, de esa culo como una prisión, de la que no tengo salvación. Le gusta que lo domine, cerrado como una movie de cine, pegamos solo a los bandidos, fin de prendido pa' que a los cines. Mami, dale me echa ese blunt. Pa' que nos pongamos en situación, de esa culo como una prisión, de la que no tengo salvación. Le gusta que lo domine, cerrado como una movie de cine, pegamos solo a los bandidos, fin de prendido pa' que a los cines. Hace un par de fechas, no sé dónde estás. Te llamo por teléfono, no me contestás. Me dejaste tirado y no hablamos nunca más. Es obvio, todavía no te dejo de amar, pero ya te voy a suspirar. Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar. Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar. Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, va a comparar lo que hicimos en el parto. Si te incluso de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar, y yo se lo voy con él. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito la gs y le galo el pelo, así rompemos el hielo. El hielo. Chori real, ¿quién es la musa? Soy fan de que me bailes, después que nos ponemos locos. Tengo recuerdo en la ducha, te mojas si me escuchas, pero vamos a beberlo un poco. Voy a buscarte pa' darnos un parche. Quiero que te me emborraches, sin panties pa' que yo la canche. Te pones bien. Yo caí, yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco, estamos mezclando wiki con el toko, anda tatuado como los patos locos. Yo lo caí, yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco, estamos mezclando wiki con el toko, anda tatuado como los patos locos. Baby, aquel día le pasamos cabrón, no sé por qué no me volviste a buscar. Yo pensaba que tú estabas en amor, pero solo quería otra noche pa' salir perdido. Mi corazón no entendió, solo fui otro que al diablo, su pobre alma vendió. Por una noche de placer, yo ojalá que por lo de nadie te lo haga mejor. Porque cuando tú estabas encima de mí, yo pensaba que sí, sí, pero fui tu fantasma y no te volví a ver, bebé, yo te vi venir, y escuché decir cosas, cosas. cosas, cosas, cosas que no olvidar. ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso, pegaste si te quieres soldar. El remedio que tengo está intenso, va a doler pero te va a gustar la cara. No me he visto en la ventura, no me agarraste de mi cintura. Un poquito de fiebre así, sudar. Que esta noche se muestra pesura, sudar, sudar. Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte Entramos a la disco en el momento que lo aprendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba a verte, parece veneno Digo, no piso, solo tomo cajiz y caramelo Tengo un combo de gata que se prende el fuego y no para No busque ni la lama, ni se nos dispara No me siento que también muerta la para ¿Cómo se hace? Se me hizo a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de setenta, treinta El party revienta La mala lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de setenta, treinta El party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para verme face to face Dome lo que llaman, dome lo que llaman Pone triple X como expectation Hicimos un after en la house, bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a mí, a mí, a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú y yo tu plano Ese culito me lo estudié, como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquista territorio cuando sales con la bestia Nos damos un besito pa' los selfies Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera, la conocen afuera En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Me gusta en argentino, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Y él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo no sale y mato Todos miran porque llegan los del estacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu querida Nunca le detengo a nadie Me puse los valentí Ya te vi la garantí Te maté fatality Dime si tú crees en mí ¿Dónde hubo fuego, ceniza, queda? Mezcamos el cuello, playa y arena Mezcamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena Aprende el pasado, a ver si me ocurrió Ya cada vez mejor lo que pase en la habitación Nena, pene, pásame La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, curulo No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, curulo La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, curulo No te quite ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza, curulo She don't give a fuck Oh She don't give a fuck Oh Sabe que la quiero pero She don't give a fuck Quizás es el miedo pero She don't give a fuck Baby dime la verdad Ni te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra parte Orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver Ay Yo dije tres Go Tengo todos los estilos papi ¿Cuál tú quieres? Tu tienes tremendo popo sound Le bota la nalga y BooBumBumBum Ella visca un nombre que le de Blánblán Me la pebo y yo le doy Blánblán Meloco la worka tox store Tengo de voz más Le bota la nalga yت Me la bota la nalga y Harmony Ella visca un nombre que le de la nalga y Luego la worka toxيا уж Si a otro estarian más bebé Bum Bum Si a otro estarian más bebé Mi Bum successful Si a otro estarian más bebé Bum. Pum, pum, pum Bum 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 Bum, pum Bum 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 Bum! Pum, pum Bum 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 Bum! Batalla mía meint� Hmms Es el es el Tal Res lleve Nena, hay un fashion rico huele Está suavecita, she like hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN De ahora a allá abajo como el techo de la calle en el Este gana solo creepy rico huele Se hizo las uñas, rosadita Me habla bonito y rico huele Toda suda y se metió una rolli Ese culote llena pa' del soli El papo está bajando por la polis Presidente como el dominio Perdóname Hey, hey Yeah, yeah Me mata lo que tienes puesto Déjamela lo que está debajo quiero ver Váyame un notice en tu desto y yo puesto pa'l Y por la mañana no tienes que haber bodas Yo estoy solo y tú estás sola Me quiero probar Yo como el techo de la Podemos chingar y te pasen la hora Y por la mañana no tienes que haber bodas Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Y allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se te agite toda la ñola Un perreo para la que tan sola Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Pa' que se te agite toda la ñola Un perreo para la que tan sola Que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale toto No hay restricciones Toda la que habla rosa Andalos pantalones Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota Mueve la nalgota Es que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esa nalgota Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola, pa' que se traíte toda la ñola Un perreo para la que tan sola Paseíto en el corona Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se traíte toda la ñola Un perreo para la que tan sola Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes, busque oficio Ya no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo Why you lying to me, lying to me Why you lying to me, lying to me Why you lying to me, lying to me Why'd you lie ah Why are you lying to me lying to me? Why are you lying to me lying to me? Run to the moon, waiting for the morning Run to the moon, but my heart is burning Run to the moon, run to the moon, run to the moon I don't know where we're going, but we're searching for now But I have only reason, keep you closer tonight But when the sun goes down But when the sun calls down The sun goes down The sun goes down Except for the sun But you see it's why you're sitting in artificial convicted You see it's the sun You know, but you get out of thisona Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.